¡Hombre, Tobías! ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Mariano? Vamos a estar hoy en tu empresa, en Raffi Testil, ¿no? Sí, correcto. O Supratex, que es la marca comercial. Supratex. Sí, correcto. Pues vengan conmigo y les vamos a contar una empresa que además se ha reciclado con estos tiempos, ha buscado salidas y encima has crecido. Pues sí, gracias a Dios hemos podido incorporar 55 personas más a la empresa. Eso es una barbaridad. Ha sido una barbaridad en estos tiempos, pero bueno, hemos tenido suerte y hemos adaptado rápido a los cambios que venían y bueno, hemos podido adaptarnos y ahí estamos. A ver si podemos continuar, que es lo que se trata ahora. Sí, hombre, sí. Vamos, vengan con nosotros. Acompáñenos, que la van a ver. Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Finanzas & Golf. Y estábamos en Supratex, que es la marca y Raffi Testil, la empresa. Sí, nombre de la empresa, exactamente. Con Tobías Madueño, que es un buen tipo, yo lo conozco además, porque encima es mi casero. La empresa está exita aquí en Dos Torres, de siempre, de toda la vida. Y la fundaste tú, ¿no? Y tu mujer. No, bueno, la empresa viene la fundadora original de todo esto, es mi madre, que es Raffi la Jurado. Ah, por eso es. Que ella murió en el año 2001, ¿vale? Y la empresa como tal, como sociedad limitada, se empezó a funcionar en el año 2000. Pero ella empezó en el año 80 con la actividad. Empezó como se empezaba en los 80 con un negocio, de casualidad. De casualidad. Era una clase de corto y confección y las niñas le pidieron que querían empezar a coser en tela, porque para aprender cosen en papel. Y cuando se fue a un almacén, compró 500 pesetas en retalas de tela, que era lo que tenía. Y cuando llegó, las niñas empezaron a decir, pues tú te lo compro, yo esto me lo quedo, me lo quedo. Y lo vendió todo. Dice, coño, pues mañana me voy a programar. Y así que empezó, 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 empezó con el tema de textil, una tienda de tejido, luego tienda de confección, luego tal. Y luego ya, bueno, nosotros, ya me incorporé yo a la empresa en el año 2000, ya se formó la SL. Y ya, pues, bueno, yo tenía inquietudes, tenía, yo estuve trabajando fuera en otras empresas, pero al final me volví a aquí porque tenía ideas que quería hacer y me gustaba mucho el textil. Y empezamos con ello y gracias a Dios, pues hemos tenido suerte y hemos logrado llegar hasta hoy. Y bueno, vamos creciendo todos los años un poquito, que es lo que nos interesa. Hasta ahora, ¿qué habíais hecho? Y con la pandemia... La actividad siempre que, o la que, la principal actividad que tenemos era el equipamiento de hoteles. El equipamiento de textil para hoteles, ¿vale? Ajá. O sea, nosotros lo que hacemos son ropa de cama, ropa de baño, ropa de mesa y decoración textil. Son cortinas, play, curganapé... Sí, he visto por aquí, barras de cortinas. Correcto. Todo el... Son muestrales de tejidos y demás. Nosotros lo que importamos, lo que son en tejidos de sábana y mantelería, importamos de Pakistán generalmente, de la materia prima. Y luego aquí, pues, proceso de confección, de corte y confección, lo hacemos aquí. Con el tema de toallas, tenemos una fábrica de toallas en Alicante, que eso fue una incorporación que hicimos el año pasado. ¿Por qué Alicante, por cierto? Porque todo el mundo de las fábricas, todas las fábricas de toallas están allí. Ah, ahí, claro. Están en Alicante, están en Bañeres de Maníola, en la población. Entonces, pues, en España hay, creo que hay unas diez fábricas de toallas, ocho están allí. Entonces, había una que, bueno, un proveedor nuestro que tenía, que la puso en venta y, bueno, decidimos de comprarla, de comprarla. Y continuamos con la actividad de ella allí. Y nada, luego el tema de decoración, pues, bueno, pues, hacemos decoración para multitud de, de cadenas hoteleras y, y bueno, hay mucha gente que se dedica también aquí para hoteles. Gente que son mueblistas o gente que se dedica al guionamiento global. Y entonces, bueno, son los clientes principales que nosotros trabajamos. Eso es lo que hacemos hasta, hasta la pandemia. Antes, en la época pre-pandemia, en la época post-pandemia, pues, claro, fue un jarro de agua fría, porque, claro, nosotros teníamos unas previsiones para el 2020 bastante buenas, con una serie de pedidos importantes, los cuales muchos no hemos podido ni servir, servir y no cobrar, y etcétera, etcétera. Entonces, pues, nos asustamos muchísimo. Claro, claro. Fue un momento que, que no sabíamos que iba a pasar. Pues empezamos a hacer mascarillas, de las mascarillas empezamos a hacer buzos, buzos empezamos a hacer batas, de las batas empezamos a hacer batas en tejidos reutilizables. Era un deseo conseguir tejidos, porque, claro, como nosotros, había todo el mundo, ¿no? Claro, todo se lanzó a la gente de ellos. Todo el mundo queriendo buscar y hacer, pues, material sanitario. Hay una escasez de servicio brutal, buscando como podíamos, y poco a poco, investigando y demás, fuimos encontrando proveedores, tal, empezamos a hacer unas batas desechables, que con una serie, nos metimos en una serie de certificaciones y demás que nos pedían, y, bueno, gracias a Dios, pues, conseguimos unos pedidos bastante importantes. Todo el contrario, supongo, ¿no? Todo, no, imagínate, todo de un día para otro, y ahora te pido de esto, y ahora te pido de lo otro, y cuándo me lo pueda servir, todo, todo, ya te digo, fue una época de que no saber qué íbamos a hacer a estar a 200 trabajando, y que, y bueno, igual, pues, como no teníamos, no encontrábamos talleres por la zona que nos diesen a, y una garantía de suministro, que en el, a nuestros clientes con los materiales, pues decidimos montar un taller, ampliar el taller que teníamos, nosotros teníamos un taller con 5 o 6 personas, y ampliamos un taller con 55 personas más. Las 50 que decías que se han incluido, ¿no? Exactamente, que habíamos, que habíamos metido, entonces compramos maquinaria, compramos una máquina para hacer mascarilla, compramos unas embaladoras para que el proceso fuese más automático, todo para que fuese más ágil y más, y más rápido, y, y bueno, gracias a Dios, pues, va bastante bien, hasta final de año, que bueno, que, que al final de año había un, como una especie de, de, de parón, ¿no? Pero bueno, ahora, al principio de año, se ha vuelto otra vez un poco a activar, y bueno, nuestra esperanza es volver a, a la actividad principal del tema de hotelero, que volvamos a la normalidad, y que pronto, pues, estemos igual con... No tiene pinta de eso, ¿eh? Esperemos que sí. Ahora mismo, no... Estamos en la apocalipsis zombie ya casi. Ahora mismo estamos jodidísimos, porque los niveles... Está fatal por todos lados. Yo creo que peor incluso que, 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 que en marzo y abril, lo que pasa es que los medios de comunicación le dan menos importancia, o los relativizan un poco para que no, para que no nos tengamos tanto miedo y tal, pero los niveles de muertos son brutales, y, bueno, sí, es cierto que a lo mejor los hospitales están más preparados, no hay ese colapso sanitario que siempre se temía en marzo y abril, pero que la situación está complicada, pero bueno, hay que tener un poco de esperanza, Mariano, nos vamos a estar... Pues sí, que sí, no, pero yo creo que el mundo ha cambiado, que nuestras costumbres cambian, que la situación cambia, que el turismo cambia, y que yo creo que hay que adaptarse, como has hecho tú, a todo. Exactamente, ahora, el turismo, lógicamente, no va a ser tener la vacuna, tal, y en abril, mayo, vamos a estar... No, 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 esto va a ser un proceso... La caída ha sido fulminante, pero la recuperación va a ser muy lenta, 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 pero hay que tener una pequeña esperanza de que podamos seguir con vida, porque a lo mejor en el norte de Europa están acostumbrados a no salir de su casa, y punto, pero aquí, en el sur, en Europa, somos mediterráneos, somos de abrazarnos, de atucharnos, de salir a tomar una cerveza, de todo se celebrar, nos vemos y tomamos algo. Siempre. Siempre, todo es, hay que tomar algo, hay que tal, entonces somos de salir, de hablar, de quedar, de movernos, y nosotros, pues, estar que hay que tener que estar quietos en casa, no es una vida que nos gusta. No, 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 aquí se hacen los bares la vida, lo que estás diciendo. Hay que tener la esperanza de volver a salir fuera y volver a... Porque hay muchos sectores que dependen de esto, ¿no? El tema de la hostelería, hoteles, para que estamos deseando igual, que tengamos un fin de semana, pues, vamos a ir a un fin de semana a tal sitio, tal, a ver, a movernos, y generar la economía, porque date cuenta que el sector de turismo que importancia tenía, en la primera época prepandemia, estamos hablando de un 15% del PIB, ¿vale? y desde el 15% ahora mismo es básicamente, no sé cómo estarán los indicadores pero prácticamente cero entonces es un sector que nada más que por la economía necesitamos que eso se active y vuelva a la normalidad Tú lo ves, ¿no? Tus clientes de hoteles Ayer estuve hablando por ejemplo con un jefe de compra el cual era imposible de acceder ¿vale? porque generalmente estaba en otros menesteres y no, imposible de acceder y muy difícil de, a no ser que fuese en visita a verlo con cita previa y tal y fue el que me cogió directamente el teléfono Claro, las cosas han cambiado No tenía otra cosa que hacer más que cogerme el teléfono porque todos los hoteles de la cadena y tiene una cadena que tiene 28 hoteles están cerrados, solo tiene abierto los que tienen el Caribe tienen Dominicana y no, Dominicana, porque los que tienen México estaban cerrados son circunstancias que cambian, que te sorprenden y estamos todos deseando de que volver un poco porque tiene que ser y hay que tener un poco de esperanza de que tengamos que podamos volver a tener celebraciones que es que no hay celebraciones ni de boda, ni bautizo nada, nada que podamos salir un fin de semana que tal para que ese sector podamos eso y podamos tener una vida No, y que mueve mueve para todo te mueve a ti nosotros dependemos indirectamente del turismo claro, claro indirectamente no directamente del turismo porque si el turismo funciona nuestra actividad anterior funciona nosotros sí ahora gracias a Dios hemos empezado con el tema del sanitario va funcionando pero te da sensación de que es una cosa que no es lo tuyo lo tuyo, lo de toda la vida que llevas desde los 80 bueno, por hacerlo que gracias a Dios funciona estupendamente y es un sector que se quedará porque al final sí, claro va a ser necesario siempre va a ser necesario y seguiremos y nosotros este año 2020 lo que hemos hecho hemos hecho no hemos certificado en la ISO 14.000 teníamos la certificación de la 9.000 no hemos certificado también en la 14.000 y con el tema sanitario hemos sacado de los productos hemos sacado una bata EPI con una certificación de la 14.126 que es súper dura y súper porque para intentar diferenciarte de la competencia que hay mucha gente que lo tenga y otra bata que es un producto sanitario que es con otra certificación que es la 13.795 también nos hemos hecho tenemos la autorización de la agencia del medicamento de la AENX que es la misma que autoriza que es la misma que autoriza la vacuna nos autoriza a nosotros para poder fabricar bata ¿vale? que también igual es súper exigente y súper de requisitos y de documentación y de necesidades que tengan que tener las instalaciones y demás pues igual también tenemos la autorización para poder ser fabricantes de productos sanitarios entonces o sea que estamos apostando duro por el sector porque vemos que es lo que nos puede salvar y dar viabilidad a nuestra empresa durante este tiempo vamos a seguir hablando vamos a seguir hablando con Tobías vamos a seguir hablando de Rafi Testil y de Supratex pero va a ser después de que Golfi que está por aquí o por aquí no sé les recuerde que se tienen que suscribir que cuanto más seamos mejor que me vean los consejos que además estamos en campaña de captación de nuevos anunciantes que para eso estamos a primeros de año y estamos buscando nuevos anunciantes hay una oferta estupenda y a todo el mundo le va a interesar y escúchenme los consejos que comemos de ello y comemos todos los días así que nos hace falta que lo escuchen volvemos ahora mismo no se vayan os dejo aquí unas imágenes de Rafi Testil de Supratex que os van a gustar porque esta es una empresa evidentemente de dos torres en Córdoba como habéis visto anteriormente pero es una gran empresa e importante empresa de Andalucía merece la pena que echéis un vistazo a todo su proceso productivo que echéis un vistazo a todos a todos a todos a todos a todos se ha suscrito ya se ha suscrito a Coaching Gold Radio y Televisión a Radio TV Golf a Televisión Golf a Epic Española suscríbase y dale a la campanita tenemos nuevos sponsors como pueden ver y sin duda Glenn Muir Glenn Muir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido Glenn Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf en hombre y en mujer y también para niños están buscando muebles para su casa para su negocio necesitan muebles con urgencia además de una calidad extraordinaria Artenogal Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal están buscando una propiedad aquí en la Larganiza en Noviedo están buscando una propiedad en cualquier punto de España Centuri 21 y específicamente Centuri 21 Antilla con dos agencias en Madrid se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo una página web un poco difícil Centuri acabo en Y21 con número punto es barra agencias barra Antilla visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Artenogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia robustez y durabilidad Amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 contáctenos síguenos en redes sociales Ah, espero una cosa Oye Pepe ¿Tú ves Coaching Gold Radio y Televisión? Sí, claro Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas Pero no es nada forzado No, no me mantes a golfi Gracias Hasta luego Chao Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión ¿Tú? Pues yo también escucho ¿Cómo se dice? Coaching Golf Radio y Televisión Es que no lo sé decir tan bien Para mí es Coaching Golf and Televisión Muy buena Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio en cualquier ocasión Eco Eco sin duda es el mejor zapato para usted señor para usted señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos Eco zapatos los mejores sin duda Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf Ofelia T es la marca Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno pues empiezo jugando con la bola de Tiger Bryston sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones Está buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España en España mesas sillas punto es visiten la página web y ahí lo va a encontrar Aquí estamos segunda parte y cuéntame más cosas de Supratec y de Raffi Testif Bueno nosotros con el tema de los hoteles pues tenemos aparte de las instalaciones que tenemos aquí y que tenemos en Alicante pues tenemos en México tenemos también un showroom ¿vale? con un que tenemos ahí un equipo de personas que trabajan para para nosotros para hoteles buscando allí estamos ahí empezando fue un proyecto que empezamos hace un par de años y la verdad que ahora estamos incluso en los días que estamos con todo el tema del coronavirus y demás allí se está moviendo más que aquí ¿vale? porque allí viene mucho no sé el tema americano americano yankee entonces los yankees no hace más que ver televisión que los ve que bueno tú ves cualquier imagen ahora con el asalto al Capitolio la gente el tema de la bascarilla tal no tenemos tan como aquí así también les va la cantidad de muertos que está habiendo allí sí, sí pero es igual además yo lo vi los muertos de ayer en Estados Unidos eran 3.500 en un día en un día entonces allí el turismo se está moviendo de otra manera y estamos viendo y bueno puede ser una de las vías también para poder remontar cuanto antes luego también hace un año también pertenemos hacer un consorcio somos varias empresas de exportación no esto es otro consorcio que tenemos aquí que tenemos montamos un showroom en calle Velázquez en calle Velázquez en todo el centro del barrio Salamanca y montamos un showroom muy bonito que está pensado para eso para enseñar a nuestros clientes nuestros productos y demás nos ha pillado justo lo inauguramos en febrero de 2020 vaya momento pues yo creo que de los últimos actos sociales que tuve y bueno después de eso pues ya pasamos con esto pero bueno va funcionando bastante bien van yendo bastante gente para hacer proyectos para ver materiales para captación de clientes y demás tenemos un equipo de ventas que allí en Madrid también tenemos tres personas que no están funcionando bastante bien y bueno debe empezar a dar sus fritos cuando esto vuelva un poco a la normalidad a la normalidad ¿cómo ves esa normalidad? ¿para cuándo? ¿cómo ves la situación? ¿tendrás previsiones? mis previsiones bueno basándome un poco en la información que por cara más que nunca intentas de leer un poco también tenemos más tiempo cuando salimos ayuda a leer y con revistas especializadas del medio informes que te llegan de distintos operadores conversaciones que tienes con cadenas hoteleras y demás es variado o sea por un lado nos pensábamos que o sea en diciembre pensábamos que para marzo abril poco a poco íbamos a empezar a despuntar pero ahora mismo en enero de 2021 que estamos con la cantidad de casos que tenemos ahora mismo veo que va a ser se va a ir poco a poco posponiendo aquí el secreto está en la vacuna que la vacuna funcione que consigamos inmunidad y que el viajero tenga tranquilidad cuando se mueva si el viajero tiene tranquilidad cuando vaya de viaje pues se moverá tanto de España como de distintos países de Europa y demás ¿cómo conseguimos esa tranquilidad? sabiendo que no me voy a contagiar claro para no contagiarme tengo que tener puesta mi vacuna o haber pasado el COVID y tener los anticuerpos y demás pero bueno al final lo más seguro la vacuna entonces a ver si llega en las cantidades que están previstas que llegue y las autoridades son capaces de vacunarnos al ritmo que deben de vacunarnos cuanto antes mejor para que en mayo o junio tengamos un porcentaje de vacunación alta y que podamos movernos libremente ese es el secreto todo lo que hay de eso y que sirva la vacuna para las nuevas cepas que también esa es una mejor ni pensarlo una cosa nueva que nadie había tenido en cuenta y que ahora si se hablaba de mutaciones que podía ser parece ser que sí yo lo que he leído hasta el momento puede ser que sí que la vacuna vale para el tema de la cepa británica no sé cuál vacuna era si la de Pfizer o tal que parece ser que sí que tiene validez o por lo menos eso nos dicen pero bueno hay que confiar es un acto de fe sí es confiar y ya está y esperemos que esto pase cuanto antes bueno yo creo que tiene que haber futuro alguien de unida al mundo del golf que no voy a decir su nombre porque es muy conocido y que se dedica a temas de distribución de materiales me decía Mariano me he comprado 15.000 pares de zapatos de no sé qué porque en marzo esto se activa lo que estás diciendo tú que tú tienes seguridad en eso no pero yo creo que empezó a dudar bueno voy a revisar la compra claro porque claro no estamos no estamos ahora mismo en condiciones de saber cuando esto se va a activar y de hecho estamos con estado de alarma hasta más allá más allá de 30 de mayo 30 de mayo exacto no recuerdo una feria tan importante para el turismo como Fitur Fitur se ha postergado hasta el verano sí 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 no sé ahora mismo la fecha que están propuestas bueno pero ferias no hay ninguna ninguna yo todos los años en esta fecha estoy en Frankfurt una feria gigantesca gigantesca que la gente que ya digo llevo yendo a lo mejor 15 años a esa feria y él después de 15 años el primer año que no que no voy por eso ha venido el frío también para recordarme ahí generalmente hay una temperatura como las que tenemos teniendo aquí ahora mismo sí esa es otra y bueno y ya está se están haciendo ferias virtuales intentando hacer otro tipo de eventos que promociones mucho networking me imagino que también te habrá tocado sí 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 el mundo del zoom y los networking de las conexiones de las reuniones virtuales y tal pero bueno al final como como hemos comentado antes nosotros los clientes son clientes nuevos y hemos tenido mucha actividad pues bien no hemos tenido que tirar mucho de de reuniones virtuales o intentar vender porque claro ¿cómo voy a venderlo yo a un hotelero? ¿qué le vende a un hotelero? si es que el hotelero tiene el hotelero cerrado y para llorar juntos pues mira no riramos y no nos da ganas de llorar ninguno de los dos así que bueno yo creo que esto se tiene que reintegrar este año que hay posibilidades que todo vaya mejor sí y que si no hay como gente como tú reinventa contrata y sale adelante y salimos todos que hemos tenido suerte ayudas ninguna no no nunca también lo digo que ayuda prácticamente nula por parte de la administración lo hemos intentado lo hemos intentado pero no hemos conseguido nada pero bueno ya está yo el proyecto hice mis números para que fuese viable por por las buenas no por contando con una posible ayuda que te puedan dar y demás pero hombre a nadie la mara con dulce si ya que al principio de la pandemia pues estábamos todos ayudando y haciendo lo que podíamos por acaparar material y demás la administración lo único que le pediría yo es que valorase lo fabricado en España pues claro al principio todo valía como que teníamos aquí y servíamos rápido perfecto todo valía ahora ya que ha pasado un poco que ya hemos visto ya empieza otra vez a entrar el producto asiático producto turco producto tal que lógicamente los costes salariales puede tenerla no vamos a decir que no vamos a suponer que puede tener la misma calidad pero si claro los costes salariales no son los mismos que aquí básicamente sobre todo los costes de impuestos y de seguridad social en lo que te graba que no te hace competitivo contra países de este tipo pero bueno si la administración en los concursos públicos que hiciese en una cláusula pusiese Made in Spain o Made in Euro por lo menos nada más que con lo que consume la administración activaría muy buena parte de la capacidad productiva de la economía española yo hoy lo dejo no hablemos del gobierno que hay muchas cosas que hablar volvemos ahora mismo a la tercera parte no se me vayan y insisto véanme los consejos que merece la pena les he dicho una cosa suscríbase a Hípica Española pero suscríbase y también a Coaching Gold Radio Televisión Televisión Golf y por supuesto a Radio TV Golf ¡ay! ¡te me caes! ¡te me caes! ¿quiere ser un lince y mejorar su juego o mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo pero además con unos palos maravillosos Lince es la marca con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet que les visibilice en internet que les viralice en internet están buscando una página web lo van a encontrar en mi negocio web mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer mi hija y yo pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal de Río Cerezo de Green City de la fábrica de mesas sillas de Puma 4 de campamento de fútbol.com de Coaching Gold Radio Televisión las mías personales tenemos mucha experiencia y les va a gustar por favor contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano al europeo y también al español el español también sí, sí el español también porque yo escribo en esa revista bueno unas veces mejor otras veces un poquito más más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica visiten soygolfista.com.co ¿vale? y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf Ajit no hit Ajit Ajit es mundialmente conocida en gorras en viseras y en sombreros para golf escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir Century 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba century21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925-3835-53 Móvil WhatsApp más 34-667-7078-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Chao, chao Oye, Verónica Te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas y ves Coaching on Radio y Televisión? Hombre, claro Todos los días, a menudo Hombre, todos los días no Tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias Muchas gracias ¿Escuchas, verdad? Coaching on Radio y Televisión ¿Verdad? Coaching on Radio y Televisión Todas las semanas Se escucha Coaching on Radio y Televisión Nada forzado Ya lo has visto Escuchas y ves Coaching on Radio y Televisión Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching on Radio y Televisión A Radio TV y Golf A Televisión Golf Y por supuesto A Ahí lo tenemos Aquí estamos Última parte Y no por lo menos importante Siempre dijo Con la misma muletilla La tengo que cambiar, majo Pero llevo 200 programas La tienda Diciendo lo mismo Oye Cuéntanos el futuro De Rafi Testil Ya he visto Que vas hacia Madrid Vas hacia México Sí Temas de Sanitarios Sí, bueno Otro tema que queremos Que estamos potenciando también El tema del concurso público Que también Bueno Antes Es una actividad que teníamos Llevamos años Haciendo concursos públicos Pero sí es cierto Que a lo mejor Ante La época Pre-pandemia Sí, sí Hacíamos Cinco concursos al mes Ahora lo que estamos Intentando hacer Son cinco concursos al día Cinco concursos al día Hemos montado un equipo Dedicado exclusivamente a eso A esto Y es una de las actividades Que queremos potenciar De hecho Está empezando a dar resultados Y estamos contentos Y creemos que puede ser Puede ser bueno El tema de la venta online Que también Hace tiempo también que estamos Pero bueno También igual Como tienes Como tienes actividad Y demás Empiezas a dejarlo un poco Y demás Y ahora queremos retomarlo Y volverlo a darle Importancia Y entonces Es otro punto Que queremos reforzar El tema del vestuario También Es un tema que también Lo hemos tocado puntualmente Pero bueno Con la incorporación Del nuevo taller Que hicimos Con el tema Del producto sanitario Como no sabemos La evolución que va a tener El tema del producto sanitario Hasta cuándo va a llegar Hasta cuándo va a llegar Claro Aprovechando El personal Que se ha incorporado E intentando Que continúen trabajando Queremos Eso es tu móvil Es que me gustan las motos Queremos Con el personal Que hemos incorporado Que son Personal muy válido Con conocimientos De bien y demás Entonces queremos Potenciar De meter En vestuario laboral Que ya hacíamos Hace tiempo Pero ahora Incentivarlo Y hacer más productos Y bueno Intentar a ver Si podemos Llevar todas estas líneas Para adelante Con el tema Hotelero El tema de vestuario Y el tema sanitario Esta es una inversión Impresionante ¿No? Si Esto es lo que tuvimos Que aguantar Pues también En un tiempo récord Porque fue Ahí veo corte También ¿No? Si es un corte Automatizado Casi es un plotter ¿No? Si es un corte Compoterizado ¿Vale? Va con Con una especie De tipo láser Que corta Que para hacer El corto automático Para agilizar Los procesos Y para ir Lo más rápido posible ¿Vale? Y tenías Cinco personas Dedicadas a esto Y tienes ahora 55 Si Correcto Una gran inversión Que ha merecido la pena Poco que veo Y sobre todo Bueno También te llena mucho La satisfacción De que De dar trabajo A tantas personas ¿No? En una zona Y encima Femenino ¿No? Que no hay tantas Claro Posibilidades De trabajar ¿No? Vale Yo lo hago Para ganar dinero Lógicamente Porque Bueno El empresario Lo hace también Por ello Pero Te llena mucho De satisfacción Te llena más Muchas veces La satisfacción Porque la gente De verdad Que nos manifestó Hemos encontrado Amigos Y que La gente Te ha dado Muchísimas gracias Por 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 darle trabajo Y por Y por La iniciativa Y eso La verdad Que te Te llena mucho Mucho ¿Duermes por las noches? Poco Pero Poco Poco Pasa por eso Y la verdad Que uno se preocupa Y además Tú te involucras Con lo cual Seguro que te involucras Con la gente Has hablado de amigos Te involucras con todos Cada uno de tus empleados Y posiblemente Con tus clientes Y con tus proveedores Sí, sí, con todo Con todo Siempre al final Mientras más Hay un refrán Pero no me acuerdo Como dice Mientras más grande Es el cortejo Más Más Sítios tiene Para irse No sé qué No me acuerdo Como era Lo que se trata De que Mientras más Mientras más Quieres apretar Más problemas Tienes Y más Bueno Problemas de sueño Tienes Yo lo bueno Que tengo Que de lunes a viernes Duremos poco Pero luego llega el domingo Y me regularizo Tengo la tranquilidad De que Me olvido de los problemas Sabes que no Maddie me va a preguntar nada Eso es muy bueno Y logro descansar Y intentar desconectar Que también es importante Los de México No te llamarán A las tres de la mañana Que a mí me lo hacían A la oficina Me decían Oye Es un momentito Que estoy durmiendo Solo Pero eso es un momentito Te vuelves a dormir Que va, que va Lo tengo bien en sentado Bueno Así que nada Bueno Posibilidades de futuro Ya nos las has dicho Presente también Sí Y dentro de 5 o 10 años ¿Cómo lo ves a esta empresa? Hombre Pues espero Que dentro de 5 o 10 años No esté yo Que es un relevo Pues si eres muy joven Bueno Pues eso es lo bueno Estar jubilado es joven No Tú no te jubilas No Es como te lo diría yo Es lo que dice Hombre Mira Ahora mismo No sé El relevo Mi hijo En principio Si quieren Continuar Claro Son todavía muy pequeños Y tal Y bueno Dentro de 5 años Pues me gustaría seguir creciendo Te digo la verdad Me gusta porque Como bien dice mi suero El negocio que no crece Muere Entonces pues siempre Tienes que estar un poco En evolución E intentar Mantenerte Y el hecho Y el hecho de querer mantenerte De no bajar En empleados No bajar en facturación No bajar en beneficios Hace siempre ir buscando Una puerta más Una puerta más Porque temes que algunas de las que tienes Se puedan cerrar Entonces ese Claro el problema es cuando te empiezan a funcionar todas Sí, sí El problema O la suerte De que empiezan a funcionar todas Pues entonces vas para arriba Entonces Vamos a confiar Y vamos a intentar Que sigamos con estas líneas Que tenemos activas Que crezcan Ya digo Nosotros No teníamos Al principio de 2020 No teníamos ni idea Ni mucho menos la previsión De todo esto De lo que iba a fabricar Lo que iba a facturar Lo que iba El personal que iba a tener que ir trabajando Entonces Al final hay que adaptarse A los cambios que te pide el mercado Si el mercado por circunstancias Nos pide bajar, lentizar Y estar a bajo mínimo Tendremos que estar Que tenemos que empujar Y ir a tope Pues iremos a tope Pero vamos a confiar Intentar que sea Siempre Como decía Van Gaal Siempre positivo Nunca negativo Siempre positivo Pues eso Yo creo que el kit está en eso ¿Verdad? En adaptarse 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 Pues yo creo que hasta aquí Si quieres en unos meses Vuelves a contarnos Cómo está la situación Cómo ha ido todo ¿Te parece? Ojalá que te diga Que va todo perfecto Que los hoteles se han abierto Que todo va muy bien Que todo va estupendo Ojalá sea así Y nos volvemos a ver ¿Te parece? Cuando quieras Mariano Ha sido un verdadero placer Saluda a tu mujer Gracias por todo Y ustedes Aparte de De seguir a Rafi Testil Que les merece la pena Y comprar en la página web Que les merece la pena Pues me van a tener a mí Que aguantar Como hacen siempre Y que yo se lo agradezco mucho En dos o tres días Volvemos Y este señor Pronto Muy pronto Cuídense Hasta luego Hasta luego Bienvenidos Bienvenidos a No, esto no es Esto más falsa Me he equivocado Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en tres años Los mejores y más conocidos colaboradores E invitados en nuestros programas Esports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute golf Tomando el aperitivo con Parmotor Esquí en snow Finanzas en golf Hípica española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas De Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados e involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos Saber de todo Y lo comentamos con gracia Con humor Con Para producir un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos A toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesas-sillas.es Teléfono 925-38-35-53 Móvil WhatsApp Más 34 667-70-78-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego interior Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión